Hola a todos y todas, hoy os traigo la radio de un libro, en este caso es Asesinato del Kremlin, de Alejandro de Megaglio, es de la editorial Rey Lear, tiene 222 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, y los materiales se mezclan con otros de ficción para ofrecer un relato de ritmo trepidante, en el que la intriga por descubrir la autoría del asesinato no decae en un solo momento, y el lector es atrapado por acción hasta últimas líneas. Escrita con un lenguaje directo, profusión de diálogos y un escrupuloso respeto por la memoria histórica, Asesinato del Kremlin ha obtenido el 14 premio Francisco García Pagón de narrativa policiaca. Con su modo autor de novela negra, género en el que ya ha cosechado varios éxitos, la prensa ha destacado el talento literario de Gallo. Bueno, es un libro que yo me lo he leído un día, como podéis ver es finito, tiene 225 páginas como os dije, desarrolla los personajes muy bien, aunque lo único que tengo que criticar es que debido a los nombres al principio, y hasta bastante pasado la mitad del libro te puedes lidiar con todos los nombres, ya que son muchísimos, son libros de la antigua Unión Soviética, son nombres de la antigua Unión Soviética, por lo cual son más complicados. Veo, quitando eso, es un libro que tiene una intriga muy grande, que te hace engancharte a saber qué va a pasar, si van a lograr descubrir algo o acabarán con ellos antes. Es un libro también cuyo, digamos, lo dramatismo incluye también relaciones familiares, relaciones de pareja, se ve como es un poco la sociedad en esta época, en los años 30, y me ha encantado, lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas sus redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.